Hola nuevamente, en este video lo quiero dedicar para hablar sobre la visa E2. ¿Qué es la visa E2? La E2 de inversionista del tratado es una visa que permite a todos los emprendedores de países del tratado con Estados Unidos en vivir acá, trabajar acá con toda tu familia inmediata mientras estás desarrollando un negocio. ¿Cuáles son esos países que tienen el tratado de comercio con Estados Unidos? Está Chile, Paraguay, Colombia, México y Argentina. Si eres de esos países, puedes obtener la visa E2 y sobre todo si inviertes en inmuebles aquí en Estados Unidos. Ahora, hay unos países que no tienen ese tratado de inversión como Perú, Uruguay, Brasil y Venezuela. Igual, si sos de esos países y quieres invertir en Estados Unidos, hay otros tipos de visas, otras maneras que puedes obtener para poder trabajar en este país y vivir legalmente. Así que ya hablaré de esas visas en otros videos. Y bueno, muchas gracias por tu atención y si estás listo de invertir en este país y eres de esos países con el tratado de comercio, contáctate conmigo y te ayudaré a conseguir el inmueble que maximice tu portafolio. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!